La gente no valora la artesanía y por tanto no me van a comprar. Seguro que te lo has planteado mil veces, que piensas que para qué vas a vender tus muñecos o tus patrones si este es un trabajo que no se valora y la gente no está dispuesta a pagar. ¿Me equivoco? Pues quiero hacerte una reflexión. ¿De qué gente estamos hablando? Porque en el mundo hay mucha gente distinta, hay varios billones de personas y todas somos distintas, tenemos necesidades distintas y valoramos cosas distintas. Yo odio el fútbol y por tanto no lo valoro. Y me parece incluso una obscenidad que se paguen esas cantidades de dinero por un jugador de fútbol o por una entrada. ¿Pero verdad que los estadios se llenan a la que hay un partido importante? Se llenan de gente que sí valora el fútbol. A mí no me van a ver ahí. Y es totalmente cierto que hay gente que no valora la artesanía y que te va a racanear y que no querrá pagar su precio justo. Pero esos no son los clientes que te interesan. Tienes que buscar a tu público objetivo, aquel que sí está dispuesto a pagar porque sí conoce el valor y sí que es importante para él o ella. Así pues, haz oídos sordos a esa voz interna y a los que te digan que no puedes vivir de la artesanía. Tu clienta ideal existe, solo tienes que buscarla. Persevera y vencerás. Y ahora te toca pasar a la acción. Piensa en quién es esa clienta ideal que tú estás esperando que llegue y explícamelo en los comentarios. ¡Gracias!